¿Sabes lo que una peseta? Sí, 25. 25, un cuarto. 25, ¿eh? La tercera parte de un pez. ¡Wow, eh! 25. 25 años ininterrumpido esta expoferia mayorista de comerciantes de la ciudad de San Francisco de Macorís. Y cada año supera el año pasado. Este año vemos muchos expositores. Como siempre, el comercio local apoya lo que es la exhibición de productos, pero también la venta de productos. También la parte artística para que el pueblo, además de venir a disfrutar en familia, pueda disfrutar las presentaciones artísticas que este año supera indudablemente el año pasado y a quienes invitados. Por ejemplo, hoy viernes se presenta en Tarima el jefe, Elvis Martínez, estará esta noche en el cierre del día de hoy de la expoferia mayorista 2019 en San Francisco de Macorís. Aquí en San Francisco de Macorís. Es decir, que usted está a tiempo, apenas es el mediodía, de usted venir a San Francisco de Macorís y compartir con nosotros esta fiesta del comercio y esta fiesta de toda la provincia urbana. Mira que San Francisco es la tercera capital de la República Dominicana y está de fiesta. Y cuidado, ¿eh? Y cuidado. Hasta el próximo domingo. Vamos a poner los talones a Santiago ahí. Ya a los gigantes le quitamos el cibao a Santiago. Ya, yo estoy muy segura de eso. Gigante y tú. Hace rato, ¿eh? Mira, queremos invitar también a todos los que son empresarios a que aprovechen esta expoferia, ya que los productos de la canasta familiar están a un muy buen costo. Además, hay muchos locales comerciales aquí para poder estar más de cerca con la gente y ofrecerle un servicio más directo. Entonces, queremos invitarlo a todos ustedes. Ya cocinó, ya organizó a los niños. Vengan a compartir y aprovechar todo lo que está porque la seguridad está a favor de piel. Y además, los niños, esto es una expoferia totalmente familiar. Bueno, mira, hoy, en esta hora que nos resta, tenemos muchas informaciones nacionales. Hay que felicitar a nuestro amigo, ahora es mi amigo, no, siempre ha sido mi amigo. Dime, dime, a ver si es verdad. Octavio Otel. Es tu amigo. Siempre lo dije antes, durante y ahora que ya. Pero ahora con más seguridad, ¿verdad? No, no, siempre lo he dicho, ¿eh? Octavio Otel es mi amigo personal. Yo no metí a la mano porque no sé en qué tipo de negocio él está involucrado, pero sí, ya la justicia lo liberó. Yo su veredicto. Ya está en su casa. Claro, con alguna serie de requisitos, tiene previsión de salir del país, tiene que presentarse a la Fiscalía de Santo Domingo, en lo que el caso se investiga. Caliente el caso de César, el abusador, donde hay informaciones ya, muchos medios han hecho eco y nosotros ya tenemos el dato, de que César está tratando de negociar con las autoridades estadounidenses y dice, yo me entrego, pero solamente si es con las autoridades de Estados Unidos. No quiero ni que las autoridades dominicanas ni me interroguen ni tampoco me aprecen. O sea, que él está negociando su entrega. César Emilio Peralta, el abusador. Pero ayer estuvimos a un abogado en nuestro escenario y decía que primero, si una persona tiene algo pendiente, debe de cumplirlo en el país. No, depende porque está siendo solicitado por las autoridades norteamericanas en extradición bajo la ley KINPI. O sea, que ahora sí. ¿Eh? Ahora sí. Sigo que Sabino lo dijo ayer. Miren, nosotros, irá hecho por siéntamelo ahí al invitado de por Dios. Mira, aparte de eso, vamos a hablar de otras noticias a nivel nacional que están ahora mismo, bueno, calientitas. Vamos a tener primicia para que usted, como siempre, se mantenga informado. A toda nuestra gente que está conectada, como tú dijiste, a través de Telenor a nivel nacional, nuestra gente en los Estados Unidos, diferido a las 6 de la tarde por el Canal América. Pero antes vamos a pasar con nuestro amigo y hermano, nuestro cuñado, José Manuel Frías, quien es el presidente de Puliarte, la empresa encargada del montaje de lo que es esta febrera. Sí, está preciosa. Vamos por aquí, entonces. Mira, te voy a dejar que tú pases del otro lado. Yo voy a andar por ahí. No, pero voy a ver que tú puedes estar paradita. Tu producción aquí. Hola, hola, hola. Sí. Hola, preciosa. ¿Cómo está usted? José Manuel Frías, responsable de que esta expofecha pueda tener la lucidez y el montaje que tiene este año. Bienvenido a nuestras cámaras del toque del mediodía, ahora por primera vez. Gracias. Yo creo que lo primero es felicitar a Roberto Neris, porque está en un cambio increíble de lo que ha sido este espacio que por muchos años, 18 años, 18 años, un ejemplo de lo que es hacer buena televisión. Yo los felicito. Uña, usted ha sido un precursor de lo que es la nueva televisión. Y este paso, le auguro muchos éxitos, va con la misma madurez que la persona de Roberto Neris. Con la misma carita. Exactamente. Entonces, estamos en un horario mucho más adulto. Eso viene con la misma persona. Y yo creo que esto se augura igual que el toque de queda de las noches, el toque de queda del mediodía. Así es, gracias por esas palabras. Personas como nuestro cuñado, que cuñado mío de verdad, José Manuel Fría, pues uno se motiva a seguir trabajando. Y esa es la idea, hacer una televisión con los estándares de estos tiempos. Hoy en día, una televisión como nuestra estrategia de que va conectada con las redes sociales. Por ejemplo, en este momento, y más tarde, todo el contenido lo subimos inmediatamente a las redes del toque del mediodía para que así la gente se conecte y lo pueda ver en el momento y a la hora que quiera. Pero queremos saber ya, José Manuel, tú como presidente de Publiarte, empresa que ya tiene varios años haciendo montaje no solamente de la expoferia mayorista en San Francisco de Macorís, sino también está haciendo feria en Santo Domingo, en San Vil, está haciendo feria en Cienfuegos en Santiago. ¿Y qué otras ferias Publiarte estás realizando en estos momentos? ¿Y cuáles también están en carpeta de comenzar Publiarte a organizar? Cómo no, mira, tenemos gracias a Dios dos ferias en Santiago. Espo Amaprosan acaba de pasar en junio. Espo Amaprosan en el Parque Central, una feria con 30 años, gracias a la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago por confiar en nosotros para la organización de este evento. Recientemente acabamos de realizar Expos Cienfuegos en Santiago, una comunidad que está tratando de hacerse municipio, de independizarse. Estamos trabajando con ello ahí. Tenemos en Santo Domingo dos ferias. En mayo acabamos de realizar expo provisiones con el Consejo Nacional del Comercio, allá en la Plaza San Vil, y tendremos con un franco macorizano, asociados ahora con un franco macorizano, Expo Tecnología en San Vil también con Otto Conce. Una de las ferias más importantes que vamos a realizar este año porque es una feria internacional. La idea es que seamos la sede en el Caribe de muchas empresas internacionales de tecnología y de la vanguardia de lo que es la tecnología. Tenemos también pendiente en San Francisco de Macoriz para cerrar el año una feria de un mes, la Feria de las Luces. Vamos a traer durante todo el mes de diciembre, concluyendo en enero, una Feria de las Luces para que toda la familia pueda disfrutar de la magia de la Navidad. Y dentro de esa misma feria de un mes vamos a tener una feria comercial como esta de cinco días. Bueno, creo que Publiarte está marcando la pauta, ¿no?, con lo que son las ferias en la República Dominicana. Y esta, que fue, entiendo, los pininos de Publiarte en organización de ferias, no queda atrás. Vamos a hablar entonces de cuál ha sido el desarrollo de la Expo Feria Mayorista 2019, que anteriormente, en sus inicios, era solamente Feria Mayorista. Ahora es Expo Feria Mayorista. Así es, mira, esto ha sido, esta feria tiene 25 años por el esfuerzo de gente como don Eufemio Vargas, que ha confiado realmente en que este pueblo puede, a través de un evento como este, obtener el desarrollo comercial, empresarial, pero además ser la verdadera puerta a lo que es el entretenimiento en lo que es la región del Nordeste. Y eso es un grupo de personas encabezadas por don Eufemio que creyeron en que esto podía ser una realidad. A partir del año, del año de los noventa y pico, pues entonces viene Telenor a darle un giro, un cambio de modernismo a lo que es esta feria. En el año de 2009, nosotros entonces entramos a ser parte del evento con Telenor, a lo que es la organización de la misma. Y entonces nuestro compadre Julio Vargas, pues, confía a partir del año entonces, 2014, en que nuestra empresa Publicarte, pues, sea la que de lleno, pues, tenga la responsabilidad de la organización. Y hemos estado en estos últimos cinco años en lo que es la organización de la misma. ¿Cuál ha sido la transformación, principalmente de esta expoferia que estamos haciendo esta transmisión en vivo, desde aquí, desde San Francisco de Macorís? ¿Cuál ha sido la transformación en estos cinco años? ¿Qué tiene diferente la feria? Ya hoy día, una feria totalmente adulta, estamos hablando de un cuarto de siglo, 25 años. Mira, nosotros podemos hacer lo que ustedes ven hoy aquí, porque hemos hecho un equipo de trabajo en base a lo que son todas las ferias. Anoche yo estaba hablando con una persona que le decía que nosotros solo podemos hacer esto económicamente. Esto es lograble, porque ya hay un equipo que confía en que todo el año está trabajando con nosotros. Si esto fuera que lo hiciéramos solo para esta feria, no pudiéramos hacerlo. O sea, lo que genera solo esta feria no da para que nosotros, los millones de pesos que cuesta, el montaje que nosotros ahora mismo hemos logrado en esta feria. Pero todo lo que hemos hecho a nivel nacional nos permite tener una serie de equipos de trabajo con nosotros que hace que podamos hoy tener todo lo que tú ves hoy en ella. Una pregunta, hablando de equipos de trabajo, ¿de cuántas personas estamos hablando que trabajan ya fija en lo que es el montaje de las ferias a nivel nacional y las personas extra que se utilizan para el montaje? O sea, porque esto es parte también de un aporte a la economía nacional con el movimiento de personas que trabajan y dependen de ganar un extra o un fijo con el montaje de la feria. Nosotros tenemos 52 personas nuestras, pero aquí hay equipos de trabajo de diferentes empresas que sumarían 300 personas. Las empresas que nosotros subcontratamos para la organización de todos los eventos, alrededor de 300 personas, pero esto genera, lo que esto genera en las empresas participantes, en lo que tiene que ver con la empleomanía, es increíble lo que esto genera, porque no es solo los empleados directos que tenemos nosotros, los empleados directos que tienen las empresas. Sí, bueno, los módulos y las empresas, o sea, un movimiento muy fuerte. O sea, Manuel, tengo el tiempo encima, pero me gustaría saber, por ejemplo, cada año hemos visto que anteriormente participaba algún tipo de ministerio del gobierno, por ejemplo, Agricultura, participó varios años, pero este año lo hemos echado de menos. ¿Qué estamento de gobierno central está apoyando este tipo de eventos, que es un evento que mueve el comercio, por ejemplo, en este caso, del nordeste de la República Dominicana? Mira, nosotros en los últimos tres años hemos tenido de José Ramón Peralta y el Ministerio de la Presidencia un apoyo increíble para que esto se pueda hacer. El Ministerio de Agricultura es que el nuevo ministro decidió no participar en ferias. O sea, ninguna feria a nivel nacional. La única feria que ellos participaron este año es en la feria agropecuaria nacional. Entonces, por eso, pero el Ministerio de la Presidencia es un hecho que ha sido un soporte grande para nosotros. Bueno, eso es bueno saber que el gobierno de una forma u otra esté apoyando este tipo de ferias. también las empresas, veo que muchas empresas locales están aquí solamente por decir presentes y apoyar este tipo de eventos como es esta Expoferia Mayorista. Mira, el fuerte lo que cimenta esta feria son las empresas nacionales. Nosotros hemos querido que este año... O sea, que la empresa locales no ha entendido en 25 años la importancia de participar en una Expoferia. Bueno, estamos haciendo ese... ese intento... Pero en 25 años todavía las empresas de San Francisco de Macorís porque me acaba de decir que mayormente el sostén principal son las empresas nacionales. El sostén principal son las empresas nacionales. es un dato que la Asociación de Comerciantes debe de revisar qué está pasando porque esto es una empresa... Digo, esto es una feria principalmente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de San Francisco de Macorís. Sí, correcto. Pero recuérdate que no es el comercio, son las industrias las que participan. El comercio es el intermediario entre las empresas. ¿Qué es lo que se quiere con una feria? La mayoría de las asociaciones han querido que los suplidores de ellos, los suplidores, Nestlé, La Fabril, todas esas empresas vengan a venderle directamente a los consumidores. Entonces, se convertiría en una expoferia nacional, o sea, las empresas locales estarían mínimamente participando. aquí hay un sostén de empresas, mira, Aguamaría y Aguarrosa, eso no hay ni qué decirle, esos dos módulos están ocupados siempre. Sí, sí, sí. Ruhamar es una de las empresas que siempre ha dado apoyo a esta feria. Hay una serie de empresas locales que apoyan esta feria, pero si vamos a hablar de en qué se cimenta económicamente la feria. O sea, que ya el costo, porque yo tengo entendido que todavía esas empresas que tú mencionaste están pagando lo que hace 25 años atrás pagaba. Exactamente, sí, así mismo es. 25 años después todo se ha disparado, o sea, no cuadra. Hay un problema, ¿eh? Pero bien, eso lo vamos a hablar más detenido porque tenemos que ver y pasar con nuestra compañera Mayelin porque queremos que las personas que están en sus hogares ahora almorzando puedan tener la oportunidad de venir a esta feria que ya mencionamos que Elvin Martínez estará esta noche. Mañana sábado te hará Marvy. Marvy y el domingo cerramos con quién? Con Miriam Cruz. Miriam Cruz. Ese es el plato fuerte. Pasamos donde Mayelin Duarte que está recorriendo algunos módulos de esta esferia mayorista de la semana. Adelante Mayelin. Gracias. Adelante Mayelin.